Pero bueno, nosotros estamos reunidos aquí, no por susto, sino por puro gusto. ¿Quiénes son estas? Las Galantinas, Angelia, y la Chica Electrónica. ¡Qué guapas, qué guapas! Perfume de gardenias, tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una riva de alegres notas, se mueven tus cabellos cuan horas de lavar. Tu cuerpo es una copia de veros, de cites que envían las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un lísico canto. Perfume de gardenias, tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume de la voz. Tu cuerpo es una copia de veros, de cites que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un lísico canto. Perfume de gardenias, perfume de gardenias, perfume de la voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!